El mismo video que le prometí, estamos en el mismo lugar, pero nunca les había enseñado en esta de baladilla, así que me voy a acumular y ¡es listo! ¡Chicos! ¡Es muy divertido! ¡Ahí viene la parte superior! ¡Es inmersión esta! ¡Así que! Les voy a enseñar cómo subimos, así que aquí, subí, me movió, rápido y me caí, me caí chicos. Voy a buscar a mi hermanita, así que los veo en el próximo video para ver. Pues, va a ser cuando tengan, espero que les den, espero que ya tenga 5 millones de, no sé cómo se llama, así que...